Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotras. Estamos haciendo estos vídeos desde el área internacional del Partido Comunista de España, en el contexto de nuestro centenario, para tener un espacio en el que pensar juntas, en el que intercambiar y en el que también podamos aprender y entender cómo se construyen los procesos y las luchas revolucionarias en otros países. Y ahora mismo tenemos un invitado muy especial, tenemos a Daniel Jadue, camarada del Partido Comunista de Chile y alcalde de Recoleta. Así que, bueno, bienvenido. Vamos a empezar por algo que también es un elemento que nos ha llevado mucho en este centenario. Al repensar nuestra historia es imposible no pensar en el futuro. Entonces, para ti, como militante también de un histórico Partido Comunista, después de 100 años, ¿por qué crees que sigue existiendo militancia comunista? ¿Que siguen viniendo nuevas y nuevos camaradas a la lucha revolucionaria? Bueno, muchas veces se suele decir, y mucha gente lo dice, ¿no?, que no quieren militar porque no les gusta perder su libertad. Sin embargo, yo creo que la militancia es el espacio de mayor libertad que uno puede tener. Y por algo muy especial. Todos nacemos en un lugar que no escogemos. Todos nacemos en un espacio y en un tiempo que no escogemos. Todos nacemos en una familia que no escogemos. Y desde que nacemos nos empiezan a meter ideas en la cabeza que tampoco escogemos. Y esto es tan loco, tan increíble, tan diabólico de una u otra manera, que a veces en estas ideas que te empiezan a meter uno termina pensando cosas que son locas, ¿no? Como que bienaventurados son los pobres y que después de muertos los vamos a recompensar. O como que puede haber un pueblo que sea elegido por Dios para ocupar la tierra de otro pueblo. O que puede haber una guerra santa. O que sea normal maltratar a la mujer. Y uno se educa con todas estas ideas dando vueltas pensando que son normales. Y que son naturales. Y que son parte de la vida. Pero también la vida te da una etapa en el desarrollo de tu personalidad. Que es lo que en psicología se conoce como la rebelión contra los padres, ¿no? Cuando todos le decimos que no a los papás sea lo que nos digan. Y esa te da una posibilidad de renunciar a ese nacimiento que tú no escogiste. Y de escoger un nuevo nacimiento. ¿No? Y en ese escoger un nuevo nacimiento tú tienes la posibilidad también de escoger el lugar, el tiempo, el espacio, la familia y el pensamiento con el que quieres vivir tu vida. Con el pensamiento y la forma de pensar con la que quieres tomar decisiones. El pensamiento y la forma de pensar con la que te quieres relacionar con otras y otros. Y eso para mí es la libertad más grande que existe. Es decir, no hay, según yo pienso, libertad más grande que vivir y tomar decisiones según tu propia forma de pensar. Entonces, eso es lo que justifica, sin lugar a dudas, que 100 años después, en el caso español, 109 años después, en el caso chileno, siga habiendo militancia comunista y sigamos siendo hoy día, en Chile, el partido con más militantes de todo el sistema político. Pues ahora, hablando de Chile, de esos 109 años de historia, nos gustaría pensar en qué podemos aprender o cómo pensamos, qué nos ocurre a nosotras, que nos encanta el proceso de Bolivia. Nos ilusiona a las compañeras feministas aquí la lucha de las mujeres argentinas por el aborto o la resistencia del pueblo venezolano, o también este último proceso de acumulación de fuerzas y este estallido en la Revolución de Octubre de Chile. Pero nos hace falta pensar de manera más profunda en cómo se crean esos procesos. Tiene que haber un intercambio entre camaradas, una reflexión de cómo podemos llegar a esos momentos. Entonces, nos gustaría que compartieras con nosotras y nosotros cómo estaba ya ese proceso, esa Revolución de Octubre y también, dentro de eso, qué ocurre, cuál es la situación del partido antes, durante y en el momento de ahora. Es una pregunta muy compleja, ¿por qué? La dictadura militar chilena termina en el 89. Por lo tanto, todo ese periodo de 17 años donde el Partido Comunista sufrió una política de exterminio físico y político, comienza a terminar, ¿no? En el mismo minuto en donde cae la Unión Soviética y por lo tanto se resquebraja la forma de pensar de todas las izquierdas del mundo. Salir de una política de exterminio, de un periodo de clandestinidad, en un minuto en donde, como decían ahí, todas las catedrales se caían, hacía muy complejo la vida del Partido Comunista. Sobre todo, agravado porque el acuerdo de la salida pactada de la dictadura de los sectores neoliberales, de los sectores socialdemócratas, incorporaba dos elementos esenciales. No tocar el modelo económico que había instalado la dictadura chilena y excluir al Partido Comunista de cualquier proceso político de tal manera de asegurarse que no existieran intentos profundos de cambio. Y esto se da en este contexto y el Partido Comunista vuelve a la vida democrática. inmediatamente asume, a pesar de que no nos gustan las reglas, a pesar de que nosotros estábamos por la nueva constitución desde el día uno, nosotros queríamos elecciones libres y democráticas y una nueva constitución, nosotros estábamos en contra de la AFP. Pero en ese entonces, como todo el protagonismo del proceso se lo llevaba sencillamente el término formal de la dictadura y el ingreso a la vida libre, a la vida, entre comillas, democrática, la mayor parte de la población apoyó la tesis de la salida pactada y no la que planteaba el PC. Sin embargo, en la medida en que fue avanzando el tiempo y el proceso de apertura se agotó, se agotó porque en los primeros años llegó mucha inversión extranjera y se generó una sensación muy artificial de bienestar. Se ampliaron los espacios democráticos, pero el modelo no cambió y siguió profundizándose. Se terminaron de privatizar todos los servicios básicos, se privatizó la educación, la salud, las carreteras, la cultura, el deporte, durante los gobiernos supuestamente socialdemócratas. Y eso fue generando malestar y fue generando una desilusión brutal respecto del proceso de normalización, de transición democrática. Entonces, desde el mismo año 90 empezaron a haber protestas, todas convocadas por los mismos actores, la Federación Estudiantil, la Central Unitaria de Trabajadores, el Partido Comunista. Y estas pasaron de 50.000 a 200.000, de 200.000 a 500.000, de 500.000 a 1.000.000, de 1.000.000 a 1.000.000 y medio. Estamos hablando de un proceso ascendente, pero absolutamente, uno podría decir, continuo. Por eso que yo no ocupo la palabra estallido social. Para mí no es un estallido, es un proceso de acumulación de fuerza en donde ideas que al principio de la salida pactada de la dictadura eran minoritarias se transforman en ideas mayoritarias. Y eso también va permitiendo que el Partido Comunista empiece a subir su influencia, lucha contra la exclusión, rompe la exclusión con una política de alianzas de frente amplio, lo más amplia posible, llega a empezar a ocupar espacios institucionales y algunos de ellos de muy buena manera, no exento de errores, pero llega a empezar a incidir cada día más en la política. Cuando llega el estallido, cuando llega la revuelta de octubre, la revolución de octubre, el partido está dentro del sistema político y por lo tanto también sufre parte del desprestigio sistémico respecto de la política. Pero se empieza a incorporar en esta vida ascendente de la revuelta hasta que termina siendo reconocido por parte del movimiento como parte de la historia del movimiento. Y por lo tanto esta es, ¿no? Y esa acumulación de fuerza permite tirar al basurero de la historia de la constitución de Pinochet, iniciar un proceso de discusión constituyente que lo estamos viendo hoy día y un ascenso en la importancia y en la incidencia política de la izquierda chilena con el Partido Comunista como un protagonista bastante importante hasta tener una candidatura presidencial que se zanja y se pierde en una primaria, pero creo que el ganador de esa primaria en alianza con el PC, el Frente Amplio, tiene hoy día la primera perspectiva, la primera posibilidad de ganar las elecciones para iniciar junto con la nueva constitución el proceso de transformación que Chile demanda. A mí es que me parece muy interesante que la manera en la que nos lo has contado ha sido inserto en la lucha con otros, que también creo que forma parte del ADN del Partido Comunista de España y también obviamente el Partido Comunista de Chile. Nos gustaría que nos explicaras cómo ha sido ese tejer, porque claro, cuando hablas del movimiento estudiantil también tenéis dirigentes en el movimiento estudiantil, es decir, que no son agentes externos, sino es la manera en la que también hay una política de frentes externos en donde en esas alianzas estamos permeados, es decir, estamos de manera colectiva. Entonces, ¿cómo ha sido esa unidad popular? Había un momento que has hablado de una especie de legitimidad dentro de este proceso, como el hecho de que estar gobernando también genera contradicciones que al final también hay que resolver desde diferentes puntos. ¿Cómo ha sido la estrategia de esa unidad popular en estos últimos años para el PC de Chile? A ver, el PC siempre, a lo largo de sus 109 años de historia, la mayor parte de su vida política siempre ha estado en la tesis del Frente Amplio, en la tesis de la alianza social y política más amplia para impedir la llegada al poder del enemigo principal, que es la derecha, en este caso el neoliberalismo, y que tiene un programa que es absolutamente incompatible con la democracia porque precariza la vida de la mayoría del pueblo. En eso el Partido Comunista ha jugado un rol fundamental en la lucha feminista, tanto de antes como de ahora, porque hay un tema de que la lucha feminista actual muchas veces quiere invisibilizar la lucha feminista anterior. Se señala a muchas mujeres como si no fueran parte del movimiento feminista, a pesar de que fueron las que lucharon por el voto universal, por la entrada a la universidad, por el derecho al divorcio, por la igualdad de los hijos ante la ley, o sea, esto es una lucha que es mucho más que centenaria. Y el partido ha sido protagonista de todas estas batallas, llevando además dos elementos distintivos. Cuando uno mira la historia reciente del Partido Comunista, el Partido Comunista llegó a tener la bancada femenina y joven más grande del sistema político chileno, mucho antes de que estallara el marzo feminista en Chile. Ahí Carol Cariola y Camila Vallejo fueron dos de nuestras lideresas más destacadas, que salen desde el movimiento estudiantil y que toman un lugar de mucho prestigio, de mucha avanzada dentro del partido, y que lideran un periodo nuevo, de un feminismo nuevo, y que termina convirtiendo al partido en el primer partido feminista y antipatriarcal de Chile, en el último Congreso. Y esto se va construyendo siempre en acuerdo con otros, porque el Partido Comunista también tiene mucha conciencia en Chile, de que más allá de la importancia de las redes sociales, de la importancia de las comunicaciones, nada de esto puede sustituir la participación en el mundo social, la participación en las organizaciones sociales y en la lucha cotidiana del pueblo. Y como somos el único partido que siempre está en el sistema político, pero en la lucha social, eso nos permite incidir desde una posición minoritaria, pero tener una incidencia que cuando uno la compara con la incidencia de otros, es mucho mayor, considerando nuestro tamaño y nuestros recursos, fundamentalmente. Vale, y lo último que queríamos hablar contigo, era también la perspectiva que tenéis ahora, de cara a la constituyente y también, obviamente, a las elecciones de noviembre. Bueno, sin duda, la revuelta de octubre generó un antes y un después. Este largo proceso de acumulación de fuerza termina en un minuto en que se pone en jaque al modelo neoliberal y se pone en jaque también el pensamiento hegemónico, se pone en jaque todo lo construido en estos 30 años y se pone en jaque sobre todo luego un pequeño proceso de maduración muy, muy rápido. Recuerdo que Lenin decía que en tiempos revolucionarios, en minutos revolucionarios, la velocidad de aprendizaje del pueblo es mucho mayor a los tiempos normales y por lo tanto, en muy pocas semanas de iniciar la revuelta, el movimiento llega a la conclusión de que la gran demanda es terminar con la constitución de Pinochet. Y eso es maravilloso. O sea, sobre todo, diciéndolo en España, que todavía tienen la constitución de Franco, que es efectivamente un dique de contención para todos los cambios que se necesitan. Para nosotros era lo mismo. Y por lo tanto, el que se haya llegado a este punto es el primer gran éxito. Por lo tanto, la convención fue electa. Fue electa por primera vez de manera paritaria y con participación de los pueblos originarios. Por lo tanto, hay una convención que va a redactar una constitución que esperamos que sea plurinacional, intercultural, plurilingüe, feminista, paritaria, antipatriarcal, que tenga un enfoque de derechos sociales, que garantice los derechos de la niñez, de las personas mayores y que efectivamente nos haga transitar desde un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos. Y eso, más allá de cómo resulte, va a ser significativamente mejor a lo que teníamos y por lo tanto va a abrir un nuevo periodo, tanto de discusión democrática como de transformaciones más profundas en un marco constitucional distinto, lo que debiera estar listo en junio del próximo año. En ese contexto, no es poco importante quién dirija el proceso de instalación de la nueva Constitución y estamos muy contentos de que la izquierda, en esta alianza de apruebo de dignidad entre el Frente Amplio y Chile Digno, que tiene como principal protagonista a varios partidos, entre ellos al Partido Comunista, que ha recobrado una fuerza tremenda y que está obteniendo en la primaria el mejor resultado histórico de los 109 años del partido. Tiene hoy día la primera prioridad para ganar el nuevo gobierno, en un gobierno de Frente Amplio, en un gobierno de unidad. Por lo tanto, esperamos que sea victoriosa este periodo, esta elección. Y si no lo es, vamos a seguir luchando para que, al más breve plazo, Chile tenga un gobierno democrático, popular y de un marcado carácter transformador. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el proceso de Chile. Además, yo creo que las y los camaradas que hayan escuchado tus palabras se dan cuenta de la cantidad de cosas en común que tenemos. Desde la lucha en la dictadura, la lucha en la transición, la lucha dentro del neoliberalismo y estamos muy pendientes de ese proceso constituyente, de cómo pensamos derechos, de cómo articulamos la realidad social, la participación. También cómo pensamos una nueva institucionalidad que desarrolle la democracia, que permita también el trabajo colectivo y también la participación de, como decías, de todos los pueblos, de los pueblos originarios, de las mujeres, de la juventud. Así que seguiremos hablando, seguiremos trabajando. Obviamente, os deseamos lo mejor para noviembre y seguramente estaremos allí con vosotras desde el Partido Comunista de España. Yo suelo agradecer la invitación y toda esta experiencia maravillosa en la fiesta. Felices 100 años y esperamos que sean 100 más.